¡Hola! ¡Hola! Ándale, así va la pinche canción La ración agresiva, ¿eh? ¡No, Larry! ¡No, no, no! ¡No, Larry! ¡No os preocupéis, chavales! ¡Que esas cartas se vienen conmigo! ¡Es vergonzada! ¡Ay, estaba preocupada! ¡Estaba demasiado preocupada! ¡No, no puedo creerlo! ¡En ese momento! ¡Estabas creyendo! ¡Un poco de preocupación! ¡Oh, demonios! ¡En esos momentos ya no sabía qué hacer con mi vida! ¡Hola! ¡Verga! ¡Ay, no! ¡Verga! ¡Oh, no! ¡Verga, Rocío, tienes más 12 colores! ¡No tengo nada de eso! Yo no tengo nada para matarla ¡Hola! ¡No, ya perdí! ¡No, ya perdí! ¡Ah, huevo! ¡Buena! No sé qué dice, pero bien hecho ¡No! ¡No! ¡Es que no sé jugar uno! ¡Es que no sabe jugar uno! ¡No sabe jugar uno! ¡No sabe jugar uno! Cuando tengas una carta, sale un botón que dice uno y tienes que presionarlo antes de poner la carta ¡Ay, no! ¡Es que no sé jugar uno! ¡Sí te lo iba a ganar, Rocío, eh! ¡No, man! ¡No, man! ¡No! ¡Verga! ¡Ya supo! ¡Tiene la de colores de nuevo! ¡No! ¡Deja la amarilla, Larry! ¡Deja la amarilla, porfa! ¡Deja la amarilla! ¡No tengo nada! ¡O pongan rojo! ¡O pongan rojo! ¡Larry! ¡Eres el mejor! ¡Larry! ¡Eres tonto! ¡No! Tranquilos, tranquilos, tranquilos Nada más... Bueno... Sí, no se la cambien, no se la cambien ¡No, no, no! Tiene un más... Se apila la de colores con un más cuatro Sí, sí se apila, sí se apila, sí se apila Nada, no sabe, no sabe ¡Puta madre, Rocío! ¡También la rojo! Ponla, 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 ponla amarilla ¡Déjala! ¡No, déjala siete! ¡O no, verga! No tengo, no tengo ¡Tengo! ¡Roja! ¡Roja! Ponla roja, ponla roja ¡Verga! No, es que ya valió verga No, ya valió verga Tienes que darle algo ¿Pero qué tenía? ¿Pero qué pediste roja? ¡A huevo! ¡Buena! ¡Buena! Seguros casi se juega ¡Seguros! ¿Eres del 2000? Sí Ah, ok Del 5 de junio Ah, Géminis ¡Eh! ¡Es la morra del horóscopo! Yo soy Sagitario Sé que nadie me preguntó Pero vaya Ya sabíamos Somos un signo que es bastante guapo, apuesto, inteligente Y posiblemente también podemos brindar un poco de alegría a tu vida De nada ¿Eh? ¿Cómo? Mira, te voy a decir una cosa Yo, o sea, por experiencia personal, las cánceres son unas tóxicas de mierda ¡Oh, oh! En efecto ¡Víctor! ¡Víctor! En efecto, hermano La única cáncer que conoces es a mí Mira, yo no sé nada, pero yo soy signo de interrogación Mira, yo soy signo de admiración ¡No! ¡Rocío! ¡Nunca lo hiciste! ¡Sí! ¡Se juntaron seis! ¡Uy! ¿La puede ser esta tonta? ¡No! Este había... Había tres más dos en total O sea, había sido más dos, más dos y luego más dos ¡Rocío! ¿Por qué lloras? ¡Por cierto! Estamos perdiendo por estar llorando ¡Es que es cáncer! ¡Es que es cáncer! ¡Es que es cáncer! ¡Y va a ir la rica! ¡Perdón! ¡Está llorando! ¡Está llorando! ¡Está llorando! ¡Es que es cáncer! ¡Ya! ¡Ya deja de llorar, cáncer! ¡Ya estuvo suave! ¡Dale, Víctor! ¡Dale, dale! ¡Es que eres tú, Rocío! ¡Ahh! ¡Dale, Víctor! ¡Ay, las cáncer son tremendos! ¿Qué le pasó? ¿Qué pedo con las cáncer? ¡Ey, ya sabes, ya sabes, ya sabes! Verga, no es cierto, no puedes Puta madre, Rocío Dale, déjala, déjala, déjala Si te di mis cartas Maybe tenemos suerte, maybe tenemos suerte de cáncer Verga, no tuvimos suerte de cáncer Sí, sí tienes, sí tienes Sí tengo suerte de cáncer, tengo suerte de cáncer Dale, 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 ponla verde, ponla Verga Sí, 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 ponla azul, ponla azul No grites Pues igual la vas a poner ¡La puta madre! No te preocupes, le vamos a dar Este color Víctor Verga, es que no pensé No pensé, no pensé Víctor, es que estás viendo No sé, no sé, no sé, soy imbécil Ah, sí, era acumulativo, mira Verga ¡Ya valió, verga! Ahora Rocío no tiene amarilla Sí tengo Es que sí tiene, la rideja de chingar, cabrón Uy, típico de Géminis ¿Hola? 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 Géminis es top signos, la tam... ¡No puedo! Ya va, top signos, ya va, top signos ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Se te dejó mi presa! Tenías el otro, tenías el otro Y es que me hubieras dicho cuál, no sabía cuál Ya sabemos que es cero, cero rojo Sí, 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 sí Verga, qué tramposos ¡Qué tramposos! Hola ¡Meta Gaming! Los van a banear del server ¡Es que esto va! Ah, eso fue tan Géminis Hola Hola, virga Los Géminis nos ahogamos Hola, virga Ella es muy Géminis Porque dice es típico de Géminis ahogarse Ahogarse es mentira Hola Hola, madre No pasa nada, Rocío, tú tranquila No, no me acuerdo Eres un pendejo Toda vez Parcialmente No, Larry, no eres un pendejo Solo soy Géminis Verga, Rocío, perdón No, 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 no Be happy Don't worry Verga Fuck, no sé qué poner Es que eres Ok, Larry Hola, verga Típico de Géminis Sigue ahogarse No ¿Te mordiste? Le rompió la cabeza a Mina y lo mordiste No Se arranca un vero Como el tiktok que muerde y que el gato se queda todo asustado ¿Qué hielito? No, esto es el tiktok, Rocío El mío sale puro culo No, 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 el pendejo ¿Rocío eres hombre? No Creo ¿Cómo que creo? La última vez que pregunté, no era La última vez que... No binario ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Haces alerta Haces alerta ¿Eh? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué vas a hacer alerta? Es que me dio mucha risa, en verdad A ver Oh, no es cierto Gracias Haces alerta de Ho, Rocío ¿Cuál? ¿Cuál? La de... Dale, Víctor Dale, dale, dale Dale, dale, dale Verga, dale, dale Verga 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no Déjame tirar el juego Ah No, 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 déjate Ah, igual he acento ¿Dónde estás? Ah, no Verga No manches Verga, la re arruinó Así es La re arruinó La re arruinó El uno La puta madre ¿Qué fue el puta? ¿Qué fue? Dame ¿Qué fue? ¡Fuck! ¡Ay, linda! ¡Ay, linda!